Hola, ¿qué tal amigo televidente? ¿Cómo está? Qué gusto acompañarle durante este fin de semana cargados de mucha información para que juntos demos una mano por Guate. Este llamado que usted siempre, por supuesto, está respondiendo para unirnos como guatemaltecos a hacer de nuestro país un mejor lugar para todos. Acompáñeme en esta edición. Sea usted como siempre, bienvenido. Pero tocando puertas vine y acá estoy. Y bendito sea Dios, Dios le doy gracias a Dios que me haya puesto en el camino a esta casa, familia de Fundaepa. Y bueno, si ya se acomodó y ya está en sintonía de una mano por Guate, hoy les quiero presentar la historia de una fundación que nació de la necesidad propia de un trasplante de hígado. En 2013, Ernesto entró en un coma hepático y la única posibilidad de vivir para él era con un trasplante. Ahora Ernesto es un sobreviviente y uno de los fundadores de esta entidad que demuestra que la esperanza es lo último que muere. Así nació Fundaepa. Conozcámoslos. Fundaepa. Conozcámoslos. Fundaepa. Conozcámoslo. Fundaepa nació en 2014. Tenemos ya cuatro años de estar trabajando. durante los años de 2014, 2015 y 2016, básicamente la fundación trabajó con fondos privativos y obteniendo mucha ayuda de particulares y en donde en ocasiones los servicios pues obviamente eran gratis, no se cobraban. Obviamente el tener una entidad de este tipo que buscaba venir a ayudar a una gran cantidad de personas específicamente con enfermedades del hígado, de las vías biliares, generalmente era un poco difícil y un poco engorroso poder ir enrolando a las personas y saber que todo el proceso que se necesitaba para poder hacer un diagnóstico certero, pues obviamente requería recursos. La gran cantidad de recursos venía específicamente de la familia del fundador de la fundación, que es Ernesto Morales. Pese a que los padecimientos hepáticos o del hígado son poco conocidos, se han convertido en una de las mayores causas de muerte en el país. Muchas personas buscan un tratamiento, pero son pocas las instituciones que los pueden orientar. De esta necesidad nace FundaEPA, que busca ofrecer una mejor calidad de vida a los pacientes y detrás de esto existen muchas historias. Estamos dando con eso el banderazo de salida de la enfermedad, cosa que no es correcta. Lo que estamos viendo ya son las complicaciones serias que han llevado una serie de años sin tratamiento. Normalmente aquí en Guatemala nos da miedo utilizar las dos palabras prohibidas, con C. Una es cáncer y otra es cirrosis. Regularmente hay mucho temor en tratar estos dos temas. Y desafortunadamente la cirrosis va ligada en muchas ocasiones con el cáncer de hígado. Hace más de cinco años que Ernesto fue sometido a la operación, dando paso a organizar una fundación para que personas como él puedan saber cómo controlar la enfermedad hepática. Ernesto Morales es una persona que desafortunadamente sufrió lo que es la cirrosis hepática, en carne propia a su familia, estuvo a la par de él durante el tiempo que duró su convalescencia y básicamente llegó a tocar la puerta el riesgo de la muerte. Fue en ese momento donde él tuvo la oportunidad de viajar a México y María Eugenia, su hija, tuvo la oportunidad de donarle la mitad del hígado. Ambos fueron intervenidos en México, afortunadamente con muy buen resultado, al punto en el que María Eugenia está trabajando aquí con nosotros en la fundación y Ernesto regresó a sus actividades laborales básicamente a los pocos meses de operado. El principal cimiento de la fundación es el amor al prójimo, dando esperanza de vida y de sobresalir de la crisis que los hace muy sensibles psicológicamente. ¿Qué significa el vivir con cirrosis? ¿Se cura o no se cura? ¿Se puede vivir o no se puede vivir mucho tiempo? Entonces, la mayoría de nuestros pacientes llegaban desde sus inicios con historias muy similares, en donde tenían X cantidad de años viviendo con la enfermedad, con problemas de hemorragias, por ruptura de varices esofágicas, problemas con encefalopatías amoniacales y esto generaba mucha desorientación en los pacientes. La historia de cada paciente es muy similar y muchos solamente esperan la sombra de la muerte. Sin embargo, Fundaepa les brinda una mano. Este padecimiento no tiene cura, pero es posible tratarlo y tener un mejor control. Y normalmente se dan cuenta porque empiezan a presentar complicaciones que en un principio son silenciosas y que a nosotros los médicos nos van dando más o menos cuánto tiempo tienen de padecer la enfermedad. Y para que esta sintomatología se presente, por lo menos están padeciendo la enfermedad de unos 10, 15 años atrás. En la mayoría de ocasiones se da de forma silenciosa y sin previo aviso. Los síntomas son... Normalmente los pacientes aparecen consultando porque están ictéricos, se ven los ojos amarillos, se ven la piel amarilla o porque están reteniendo mucho gas, refiere la mayoría de personas, y porque ven un abdomen prominente, un abdomen grande, pero esto no es gas, es de retención de agua. Esto se llama citis. Hay edema de los miembros inferiores. Generalmente hay procesos de desorientación. La misma familia no ve normal a su paciente. No es el mismo. Habla muchas cosas incoherentes. Tiene actitudes que no van con él porque él es una persona, dicen, muy tranquila, muy amable. No es grosero, pero de repente se ha tornado agresivo, se ha tornado mal hablado, se ha tornado confuso, se nos perdió, ¿verdad? Las otras historias son, miren, nos asustamos mucho porque empezó con náusea y de repente empezó a vomitar y me sacó una gran bocolada de coágulos y se desmayó y nos lo tuvimos que llevar con los bomberos a la emergencia. Lo tradicional es escuchar que las personas que padecen cirrosis son bebedores trónicos, son gente alcohólica, son personas que tienden a mantener una vida social muy activa, pero eso es un porcentaje de personas. Existen otras causas que no necesariamente están ligadas con el consumo de alcohol. La presencia de grasa en el hígado, el hígado graso, es uno de los problemas que actualmente ha estado generando mucho de qué hablar. Y bueno, es así como la Fundación Guatemalteca de Trasplante Pático, funda EPA, funciona desde el año 2014, hace cuatro años atendiendo a pacientes adultos y niños, de manera que tengan una mejor calidad de vida y una esperanza para tener una reinserción productiva en nuestra sociedad. Fundada EPA ha ido creciendo desde sus inicios, empezamos con 13 pacientes, esto fue en 2015, 2016 incrementamos a 64, 2017 fue el primer año que trabajamos con presupuesto del Estado, nos asignaron 5 millones de quetzales y con esto pudimos empezar a dar tratamientos, hacer procedimientos quirúrgicos, a dar medicamentos a nuestros pacientes y con esto vimos de que el número se fue triplicando. Actualmente en 2018 estamos atendiendo a 250 pacientes nuevos, solo 2018. tuvimos un crecimiento de 123.5% en relación al 2017. Las estadísticas muestran cifras alarmantes, algo preocupante porque muchos no están informados y otros lo ignoran sabiendo las causas de este mal. El proceso para mejorar la calidad de vida es determinante, de manera que el paciente lleve paso a paso las instrucciones que le brindan en la fundación. Entonces al paciente no se le puede decir te vamos a atender dentro de un año, eso no es posible con una enfermedad de lida. Una enfermedad de lida tiene que, como le comento, en constante supervisión y esto implica un costo, ¿verdad? Un costo de examen, un costo de consulta médica, un costo de endoscopía, un costo de medicamento, ¿verdad? Esto implica un costo si ya sea un procedimiento que luego sí se decide a través del equipo médico si ya va a aplicar para un procedimiento y estamos hablando de procedimientos que son poquísimos los que se hacen en Fundaepa, ¿verdad? Y somos, le podría decir y acelerar, que somos pioneros en estar realizando estos procedimientos con esta frecuencia. Las personas beneficiadas nos comparten lo vivido y cómo ellos detectaron que algo estaba mal. Empezó a cambiar mi rostro físicamente. Me empecé a desmayar en la calle, quedaba tirada y me hacía del baño. Una vez llegó el MP y dijeron, está muerta, pero no estaba muerta y como ya tenía las defensas demasiado bajas, no reaccionaba. Una tarde nos fuimos a un doctor, me hicieron exámenes, pero supuestamente me dijeron que era de la vesícula y me hicieron exámenes, todo eso y el otro día, pues, me operaron, como les decimos, supuestamente de la vesícula y cuando se dieron cuenta, no era de la vesícula, no que era que yo tenía quiste hepático. Vea, esto comenzó a manifestarse en el 2009. Fue una depresión demasiado. Y de esa depresión empezó mi baja de peso. Empezó un montón de factores físicos. Luego ya empezamos con los médicos de cárcel de casa. Unos dijeron, ¡ah, su hígado! Pero de ahí no se pasó. Existen muchas personas en espera para ser atendidos y con la fe de llevar una mejor vida, agradecen el apoyo a la fundación. Comenté, gracias a Dios, a la fundación que yo supe, de esa fundación, me operaron. Gracias a Dios que salió, estoy bien, gracias a Dios. Yo los bendigo por estar ayudando y apoyando y al único que le puedo pedir es a Dios que toque sus corazones para que ellos puedan continuar, se pongan la mano en la conciencia y digan, esta gente en realidad necesita. A mí me pueden venir a hablar todas las personas que deseen, les puedo decir tantas cosas que yo he pasado, que yo he vivido, pero al encontrar yo esta fundación, para mí fue la gloria, definitivamente. Le damos gracias a Dios y a los médicos porque a mí me han tratado con una serie de exámenes y no he desembolsado un centavo. ¿Me dan mi medicamento? ¿Me dan mi medicamento? Y aquí hay para todos los gustos, en una mano por guate, y le hago la pregunta, ¿es usted amante de los carros clásicos? Pues esta nota le va a interesar y se trata de una actividad realizada recientemente en el campo Marte en la cual participaron dueños de vehículos de colección con un único fin, reunir fondos que irán directamente a la asociación Casa de Misericordia que ayuda a más de 500 adultos mayores que han sido lamentablemente olvidados por sus familiares. Conozcamos esta historia. 372 carros clásicos de diferentes marcas fueron exhibidos en el campo Marte. Esta actividad se realiza cada año por parte de la asociación Casa de Misericordia. Con el objetivo de recaudar fondos y seguir apoyando a más de 500 abuelitos que han sido abandonados. El evento del rol de los carros beneficia a la asociación civil Casa de Misericordia. Es una entidad que tiene cuatro capítulos de ayuda a personas vulnerables, adultos mayores en condición de abandono, niños desnutridos crónicos y familias pobres. Tenemos presencia en Ciudad San Cristóbal, Misco, tenemos presencia en San Lucas Colimán Sololá, en Cerro de Oro y también en Chimaltenero. Hacer misericordia personas que trabajan fijo serán unas 15 personas y personas beneficiadas más de 500. ¿Este evento se realiza cada cuánto? El evento del rol de los carros se realiza cada año. Esta es la 12 edición. Estamos cumpliendo 12 años. ¿Cuánto estiman ustedes que podrían recaudar para el beneficio de esta casa? En montos de cuánto no le puedo decir, pero sí le puedo decir que en otros años el rol de los carros ha contribuido al mantenimiento de esta obra para unos dos o tres meses de operación del presupuesto anual. ¿Cuántos carros están exhibidos en esta ocasión? Se inscribieron 372 carros y calculamos que restando los ausentes habrán unos 360 automóviles. Además, integrantes de la asociación Casa de Misericordia indicaron que el Ministerio de la Defensa por tercer año consecutivo se ha sumado a esta noble causa con su apoyo. Nosotros hemos solicitado y agradecido también al Ministerio de la Defensa el apoyo que nos ha dado principalmente con las instalaciones aquí de la tribuna principal del Campo de Marte. El Ministerio de la Defensa actualmente se encuentra participando con las unidades humanitarias de rescate que últimamente participaron en la situación del Volcán de Fuego así mismo con unidades de comunicaciones las unidades presidenciales del Servicio Material de Guerra También cuentan con vehículos de la Brigada Mariscal Zavala el vehículo Armadillo un vehículo M151-2 y las unidades también de la unidad militaria de rescate que son los apagafuegos y se cuenta también con la unidad móvil de la cocina que también participó en las últimas situaciones de Volcán de Fuego en este sentido de este año Gracias a esto también pues les facilita a ustedes más poder realizar esta actividad Excelente mire el apoyo del Ministerio de la Defensa es primordial para llevar a cabo esta actividad de Casa de Misericordia en apoyo a todos los abuelitos y personas de la tercera edad que así lo necesitan que es lo que maneja Casa de Misericordia Al evento asistieron alrededor de 2.500 personas y Casa de Misericordia hace la invitación a todos los cuatemaltecos a participar de la décimo tercera exposición de Rock de los Carros del próximo año y con ello seguir ayudando a cientos de adultos mayores con necesidad y por si fuera poco ahora presten atención los que son amantes de los animales bien dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y es así como la asociación canófila guatemalteca ahora planean realizar exposiciones caninas cada tres meses aquí estuvimos presentes en este tema y la última exposición de 2018 en la cual tuvimos contacto con más de 300 perritos que fueron todo el centro de atención del programa veamos somos la asociación canófila guatemalteca y organizamos esta exposición de cuatro jueces son jueces que vienen de España Colombia Brasil y Canadá ellos eligen a su mejor ejemplar de la exposición este es un deporte canino en donde todas las personas pasan los ejemplares y cada uno de estos jueces elige al mejor ejemplar de casi los 300 perros que tenemos participando alrededor de cuántas razas están participando en estos momentos cerca de 100 razas 100 diferentes razas participan el día de hoy ¿qué es lo que se juzga? primero se juzga que el perro tenga las características propias de su raza después se juzga después se juzga cómo pasan todos los perros y el juez entre las diferentes razas elige al mejor ejemplar ya por la experiencia que él tiene ¿cada cuánto se lleva a cabo esta actividad? la actividad la realizamos cada dos meses contamos con tres exposiciones internacionales y tres exposiciones nacionales en el año durante cada una de estas fechas se realizan dos o cuatro exposiciones simultáneas en donde participan jueces de renombre a nivel internacional de cada raza sale un campeón de cada una de las razas que juzga cada juez o sea que son cuatro jueces van a salir cuatro perros campeones por cada raza en Guatemala si existe la participación se da mucho este tipo de deporte claro que sí esta es una exposición internacional donde participan alrededor de un 100% amantes de los perros de los cuales un 10% es extranjero y un 90% son de Guatemala la asociación canófila guatemalteca invita a estos amantes a participar de estas exposiciones que iniciarán nuevamente en enero del próximo año de todo el año esta es nuestra última actividad y en enero iniciamos de nuevo el año 2019 en la última semana de enero acá en el zoológico La Aurora y en abril tenemos nuestro máximo evento a donde ven vienen aproximadamente 400 perros vienen alrededor de 100 perros extranjeros y 300 nacionales es nuestro International Dog Show Guatemala en abril 2019 en el zoológico La Aurora puede hacer ese llamado a los amantes de los perros para que puedan participar claro que sí esta es una actividad muy bonita para todas las familias amantes de los perros que les fascinen estar cerca de ellos pueden ver tienen oportunidad de poder ver diferentes razas en este momento tenemos participando alrededor de 100 razas ¿cuáles son los requisitos para poder participar en este evento Vivian? pues únicamente deben inscribirse en la asociación y venir a participar tenemos diferentes eventos hay eventos para perros que tienen pedigrí y hay eventos para perros tipo match que son nuestras mascotas pueden ser perros adoptados perros que tienen una diferente mezcla entre diferentes razas regularmente estas actividades se llaman match y se premian de diferente forma tenemos diferentes subsedes en Cobán Coatepeque y Xela en donde hacemos este tipo de match que interesante cuando nos unimos en pro de nuestra gente y de las especies que nos rodean los animales son ejemplo claro de solidaridad y de amor así que por eso hacemos el llamado para que usted se una a la exposición y también demuestre de esta forma la solidaridad que es la manifestación de ternura de los pueblos así es pedimos el programa de hoy deseando un excelente fin de semana a cada uno de ustedes pásenla bien y únase a una mano por guate también en el canal de YouTube hasta la próxima pásenla muy bien ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.